De verdad me quedo sin palabras, vamos a hacer la baile El mincochito se parece a mí Es una marca de mincochito Gracias, brother, de verdad, muchas gracias Esa torta la hice yo Bueno, vamos a seguir con eso ¡Súbate eso! ¡Chau! Y no sé tú Tú y te conozco A ver sus planes A ver si nada me dicen que te vivo antes Y entonces me fui Navegando en los planes Buscando quién eras Seguimos recuerdos y conmigo De la noche a veras Ya prometo que piensas que soy Por lo que se acorda con quien quiera Tú y yo somos iguales desde hoy Te extraño con mi historia pasajera Siempre Porque el mundo no me ha pasado Y como ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ah! Y studio De la noche a ver ¡Ah! ¡Ah! Da-, 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 da-da-, da-da-da-da-da-da跟你 ¡Gracias!